Efectivamente, con base a la comparecencia del señor Iván Brenes, presidente de la Comisión de Autos de Emergencias, y ante la pregunta del diputado Solís Fallas, de si yo había hecho una llamada preguntando sobre un trámite, hubo una denuncia anónima ante la Procuraduría de la Ética, yo comparecí como testigo voluntariamente ante la Procuraduría, porque la respeto, di mi versión, que es la que siempre he dicho, y es que efectivamente, ante el pedido de Don Otto Guevara, de que quería conocer el estado de situación de ese pago que el señor empresario consideraba como un atraso indebido, pregunté al señor Iván Brenes, que si conocía la situación, don Iván me dijo, la conocemos, falta documentación por aportar, y en el momento en que ese aporte se resolverá. Hasta ahí llegó mi situación, yo simplemente le dije, bueno Iván, perfecto, gracias, y esa fue mi actuación, la actuación que he hecho, no solamente para un empresario, la he hecho para sectores y para otros empresarios, que es parte de la labor de un diputado, trasladar situaciones. En ningún momento presioné, en ningún momento aceleré trámites, en ningún momento ágil y ser trámites. La Procuraduría ahora resuelve, considera que la labor mía fue de alguna manera impropia, que no debía, digamos, de haberse llevado lo que ellos consideran es una gestión, no tipifica ningún delito, simplemente que hace una advertencia que eso es algo que un diputado no debe hacer. Eso me lleva a pensar que urge una ley de lobby, una ley que regule este tipo de actuaciones, porque sin ser indebidas, todos diputados nos exponemos cada vez que atendemos a la ciudadanía, cualquiera que sea su origen, y trasladamos esas inquietudes o quejas, y hoy día yo estoy metido en el ojo de la tormenta por haber cumplido mi labor como diputado. No obstante, de nuevo, el que nada debe, nada teme, yo me apersoné, dije que efectivamente cómo fueron los hechos, y ahora estoy esperando con mucha paz y con mucha tranquilidad que ya sea la Fiscalía, ya sea la Procuraduría o las instancias correspondientes actúen de conformidad, y como ciudadano totalmente respetuoso del Estado de Derecho, pues simplemente me someteré y haré los descargos respectivos. ¿Se considera que todo el tema de la relación suya o la forma en que se le ha relacionado con Juan Carlos Bolaños se ha sobredimensionado, me decía? Me parece que en general...